Quiero visitas chingada madre ahora Familia de Instagram, Youtube, Twitter y Facebook Con todo el cariño y la felicidad del mundo Vengo a hablarles sobre mi primer capítulo de la serie JJ Hubo muchísima prensa negra Inclusive políticos corruptos estuvieron pagando publicidad negra Pero brutal, brutal, brutal Y la serie fue la más vista en Colombia 8.4 en rating La serie muy buena, espectacular El actor Juan Pablo Urrego muy bien Los otros actores espectaculares Muy buenos los efectos especiales Así, como me mostraron ayer, así es la serie Muy bien, los felicito a los actores Muchísimas gracias a todos ustedes Y a todas y todos ustedes que me apoyaron Pues ya de la serie, ya de la historia sale Pablo Escobar Que era importante que estuviera el patrón ahí Ahorita voy soy yo solo Son 60 capítulos, de lunes a viernes De 10 a las 10 de la noche Ya después más adelante irá por Netflix Ayer que estuve viendo la serie No es tan violenta para Colombia Porque por ejemplo cuando yo le disparo al procurador Ahí en Colombia en Caracol no muestran que le vuela el cerebro Sino que va en Netflix Porque en Colombia esto lo van a censurar Netflix si va a calzón quitado Por ahí en mes y medio sale Netflix La serie es muy buena Mi matrimonio en la prisión fue así En la prisión hubo peleas Aquí hay drama, hay pasión Es una locura La serie se va a ir colocando cada vez mucho mejor Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir jalando y va atrapando El enfrentado que era el comandante de un gran actor de Andrés Parra Que hizo de Pablo Escobar en la serie El Patrón del Mal Se hundió totalmente Ellos la lanzaron 8 días antes para captar el público Y dejaron a nosotros solos Pero la serie nuestra JJ tiene demasiada fuerza Y miren los resultados Es una locura esta serie Tiene muchísimos enemigos Pero tiene muchísimos amigos también Como todas y todos ustedes que me apoyan Vamos a ir comentando como se lo había dicho antes Cada capítulo El capítulo de ayer, muy bien La muerte del patrón fue así Las balaceras que teníamos con el patrón Nos salíamos así como nos salimos con el patrón Por esas callecitas Codimos el Renault 4 y nos fugamos Lo del patrón era así Y hombres leales que nos hacíamos matar por él La policía llegaba así Buleando fusil Gali 7-62 Y así nos enfrentamos y salíamos siempre así Porque el patrón antes de llegar a una caleta Tenía la salida El matrimonio en la cárcel fue así La habitación mía era muy lujosa dentro de la cárcel Allí con mi mujer pasábamos ratos de pasión Allí ella quedó en embarazo Y hoy en día existe mi hijo Mateo La serie es muy buena, estoy muy feliz El trabajo es muy arduo de la producción Es una producción supremamente millonaria Caracol Televisión le metió todo el dinero del mundo 150 mil dólares por capítulo Y vigilaba por Netflix Caracol Televisión le compró este libro a mi editorial Cangrejo Editores Y Caracol se la vendió a Netflix Estamos trabajando muy duro Estamos pendientes de todas y todos ustedes Estoy muy feliz Yo esperaba que nos fuera bien Pero no tan bien Exageradamente bien nos fue Ya por ejemplo el capítulo de hoy Hablé esta mañana con Juan Pablo Urrego El actor principal de mi serie de JJ Y me dice que el capítulo de hoy Es mucho mejor que el de ayer Y va a ir cogiendo muchísima fuerza Pero muchísima fuerza La historia y la trama se va a ir apretando Es una trama que es verdad Es una trama de este libro Sobreviviendo a Pablo Escobar Con el corazón en la mano Y con toda la felicidad Les doy las gracias a todas y todos ustedes Por apoyar la serie Fuerte abrazo Les hablo John Jairo Velázquez Vázquez Popeye El general de la mafia JJ El general de la mafia